a la clasificación de los derechos humanos. Cuando vimos las características de los derechos humanos, recordarán ustedes, vimos el tema de la indivisibilidad, que los derechos humanos son indivisibles. Y les expliqué o les indiqué ahí que no hay que confundir la indivisibilidad con la clasificación. Los derechos humanos tienen una clasificación. La indivisibilidad lo que nos indica es que no hay derechos humanos en primero, segundo, tercer lugar. Pero sí hay clasificación. Y la clasificación que ha tenido los derechos humanos es conforme el surgimiento, cómo han surgido los derechos humanos. Por eso se clasifican. Y la clasificación viene a derechos humanos de primera generación, porque fueron los primeros derechos humanos que surgieron. Después vienen los derechos de segunda generación, porque ahí hubo otro grupo de derechos humanos que surgió después. Después vienen los derechos humanos de tercera generación, porque surgieron después. Y hoy mismo se habla de derechos humanos de cuarta generación. Entonces, eso es la clasificación. Derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. No derechos humanos de primer nivel, segundo, tercer nivel. No, son derechos humanos de primera, segunda y tercera generación como han surgido. En la clasificación, cuando se habla de derechos humanos de primera generación, son los derechos individuales. Los derechos de segunda generación son los derechos colectivos. Los derechos humanos de tercera generación son los derechos de solidaridad. Entonces, si habla de derechos humanos de primera generación, bueno, insistir, son los derechos individuales. Segunda generación son los derechos colectivos. Y tercera generación son los derechos de solidaridad. Los derechos humanos de primera generación, los derechos humanos individuales, técnicamente se les conoce como derechos civiles y políticos. Los derechos humanos de segunda generación o de derechos colectivos, técnicamente se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos de tercera generación, denominados de solidaridad, técnicamente se conocen como derechos de los pueblos o de solidaridad. Esa es la clasificación de los derechos humanos. Recordándoles que es una clasificación como han surgido. Nunca de nivel o de importancia. No, como han surgido. Entonces, técnicamente hablando, se puede decir que los derechos humanos se clasifican en derechos humanos civiles y políticos, derechos económicos, y por último, derechos de los pueblos o de solidaridad. Esa es la clasificación de los derechos humanos. Esa clasificación de los derechos humanos vamos a desarrollarla poco a poco. Primero son los derechos individuales, los derechos de primera generación, o técnicamente conocidos como derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos contemplan esos derechos individuales. Los civiles y políticos. ¿Y quiénes están dentro de esos derechos individuales o técnicamente llamados derechos civiles y políticos? ¿Cuál es el glosario de esos derechos civiles y políticos que los tenemos contemplados en nuestra Constitución? Pero para esa clasificación de los derechos civiles y políticos tenemos el primero. Es el derecho a la vida. Derecho a la vida. Derecho a la libertad. Derecho a la igualdad. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a la seguridad. Integridad personal. El derecho al honor. El derecho a la familia. El derecho a la religión. El derecho a la intimidad. El derecho a la propiedad. Es parte de nuestros derechos civiles y políticos. O derechos individuales. Derecho a la nacionalidad. Derecho al asilo. Derecho a la petición. Derecho a la asociación. Derecho a la reunión. A la libre expresión del pensamiento. El derecho a elegir y ser electo. Esos son los derechos individuales. Esto es el glosario de los derechos civiles y políticos. Vuelvo a repetir, aunque esto lo vamos a ver detenidamente uno por uno. Pero para tener en mente y conocer desde allá, cuando se nos hable de los derechos civiles y políticos, o los derechos individuales, tener presente ese glosario que empieza desde derecho a la vida, libertad, igualdad, tutela judicial efectiva, seguridad, integridad personal, el honor a la familia, a la religión. El derecho a la religión es un derecho individual, es un derecho civil y político. Derecho a la propiedad, a la nacionalidad, al asilo, a la petición, a la asociación, a la reunión, a la libre expresión del pensamiento, a la libertad del pensamiento, a la libre expresión. Son derechos civiles y políticos. Y el último, que es el derecho a elegir y ser electo, son los derechos individuales, son los derechos civiles y políticos. Estamos hablando de la clasificación. Esa clasificación de los derechos individuales técnicamente denominados civiles y políticos es este glosario anteriormente indicado. Es el glosario de esos derechos. Vamos a ir desarrollando uno a uno, aunque son derechos que los vivimos, los tenemos, los exigimos. Sabemos esos derechos ahorita. Esto nos sirve para la clasificación y para buscarlos dentro de la propia Constitución. Porque estos derechos que vienen desde estos pactos, bueno, ahorita vamos a hablar sobre los pactos, que vienen con anterioridad a la propia Constitución. Y hablando de los pactos, estos derechos individuales o conocidos derechos civiles y políticos, pues tienen su pacto. Hay un pacto internacional. Hay un pacto mundial. Yo les recuerdo lo que hemos dicho siempre, que al finalizar la importancia de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial y haber declarado esta Carta de San Francisco, donde contiene las Naciones Unidas, y en estos postulados, el propósito de las Naciones Unidas es el desarrollo de los derechos humanos. Se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos y después dos pactos, dos grandes pactos internacionales, dos grandes pactos universales. Uno de ellos, mire cómo se llama, escuche cómo se llama el pacto, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, estos derechos individuales anteriormente establecidos en este glosario, tiene sus derechos, tiene su pacto internacional, tiene su pacto mundial que se llama Derechos Civiles y Políticos. Pero también en ese año 66 surgieron esos dos pactos. El otro pacto internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En conclusión, cada generación de derechos humanos, tanto la primera generación como la segunda generación, tienen pactos individuales, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contienen los derechos humanos de primera generación, que son los individuales, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen los de segunda generación, que son los colectivos. Ahorita vamos a concentrarnos en estos derechos individuales, en los derechos civiles y políticos, ya anteriormente indicado en los años. Recuerdo que al inicio de la clase, alguien me preguntó, ¿qué leyes vamos a ver? Yo les dije, conforme el tiempo, vamos a ir descubriendo ciertas declaraciones, ciertos pactos, ciertas convenciones. Y este es uno de ellos, ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Porque nosotros nos podemos describir el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, el honor, la familia, la propiedad, la libre expresión, y todo lo demás. Pero esos derechos, que los tiene la Constitución, fueron antes de la Constitución, ya plasmados en un pacto. Y qué interesante, mire el artículo 2 de este pacto, el artículo 2 de este Pacto Internacional, lo que dice, dice, cada uno de los estados parte en el presente pacto, y que Guatemala es parte de este pacto. Se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio. Ojo, a todos los individuos que se encuentren dentro de su territorio. Y dice, y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto. Es un compromiso de Estado de respetar estos derechos individuales, estos derechos civiles y políticos, establecidos en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el artículo 2.2 no deja de ser menos importante. Dice, cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales constitucionales y a las disposiciones del presente pacto. Las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en este pacto. Con esto yo los invito a que puedan conseguir este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ahora es fácil tenerlo. Si usted lo quiere por escrito, lo va a comprar. Esto se va en todos lados. Si lo quiere en papel. O lo busca en Google, ahí le sale y lo puede imprimir. O hay gente mucho más moderna que ya no le gusta el papel. Lo que menos quiere es el papel. Y lo que hace es hacer ciertos, cierta biblioteca ahí en su computadora. Pero es importante tenerlo. Y más que tenerlo, darle una leída a este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque ahí surgen estos derechos. Este derecho, estos derechos de la vida, libertad, igualdad, seguridad, patrimonio, todo lo demás que tenemos en nuestra Constitución deviene de este Pacto Internacional. Ahorita vamos a ver algunos artículos. Deviene de este Pacto Internacional y también deviene del Pacto de San José. O sea, antes del Pacto de San José que es un pacto regional de Latinoamérica, antes de este Pacto de San José tenemos este Pacto. Este Pacto. Y aquí es obliga a los Estados a respetarnos estos derechos individuales desde la vida hasta la libre expresión del pensamiento. Ustedes dirán cómo tenerlo, fotocopiado, conseguirlo, o archivado en sus archivos ya digitales que yo entiendo que hay compañeros que vienen de una generación donde lo que no les gusta es el papel. Yo soy diferente, ¿verdad? Pero es una cuestión de costumbres y de generaciones que van surgiendo. pero vaya la pena que lo tengan porque es el Pacto que dio origen a esta obligación de los Estados para proteger todos estos derechos. Y estos derechos, imagínense el artículo 3 que interesante. Dice, los Estados parten en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. O sea, el Estado tiene que garantizarlos a todos la igualdad para garantizar estos derechos. Lo dice el artículo 3 del pacto. El derecho a la vida el derecho a la vida tiene que ser está establecido en el artículo sexto de este pacto internacional. El artículo sexto nos habla el derecho a la vida es inherente a la persona humana. También nos habla sobre la pena de muerte el artículo sexto del pacto el tema del indulto el artículo 6 el tema de evitar las torturas tratos crueles e inhumanas. Eso nos narra el artículo 7 evita la servidumbre y también al Estado el Estado se compromete a no realizar o velar para que no se establece el trabajo forzoso de las personas interesante pero interesante más el artículo 8 cuando dice no se considera como trabajo forzoso o obligatorio el trabajo en el sistema penitenciario por ejemplo y esto se relaciona con el artículo 47 de nuestro código penal donde se habla sobre el trabajo en las prisiones que es un derecho es una obligación y aquí nos está diciendo porque siempre se decía que el trabajo en las prisiones es forzoso pero aquí aclara en este mismo pacto que eso no es forzoso el trabajo en las prisiones interesante el derecho a la libertad y seguridad a las personas el artículo 9 mire el artículo 11 un tema importante que ustedes lo ven en su constitución lo vemos en nuestra constitución donde dice a ver en qué en qué en qué qué es lo que quiere decir con palabras más palabras menos pero lo mismo dice nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual en otras palabras sabemos que en la constitución dice que por deuda no hay prisión y esto es porque es un ordenamiento del pacto de derechos civiles y políticos don Juan Luis Valencia cuénteme Buenas noches licenciado disculpe me encendo a mi cámara pero voy en camino a mi casa fíjese que le quería me surge una una a mí una duda con relación a lo que usted indica que según la constitución pues todos deberíamos de ser iguales en derechos y obligaciones en ese sentido qué pasa con las personas que son juzgadas bajo la ley del femicidio por ejemplo don Juan Luis eso se lo prometo que le vamos a platicar el día lunes sobre el principio de igualdad se lo prometo el derecho a igualdad se lo promete el tema de la ley del femicidio interesante interesantísimo y eso lo vamos a hablar el día lunes por favor gracias 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 bueno entonces tenemos también el de el derecho a la tutela judicial efectiva con todos los principios que lleva el artículo 14 algo interés que les va a gustar porque les fascina esto el artículo 15 nos habla el principio de legalidad penal dice nadie será condenado por actos o misiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional o sea el mismo pacto internacional de derechos civiles del año 66 o del año 66 por eso verificamos el artículo 2 de ese pacto donde los estados están comprometidos a regular cada uno de estos derechos el derecho a la intimidad artículo 17 a la expresión del pensamiento artículo 19 al derecho a la religión el artículo 18 el derecho a la reunión también artículo 21 derecho a la asociación el artículo 22 23 el derecho a la familia el artículo 26 el derecho a la igualdad lo que tocó Juan Luis el artículo 26 el derecho constitucionario el artículo 27 que es lo que más o menos regula artículos 58 y 66 de nuestra constitución y de la parte 4 en adelante que es el artículo 28 según nuestro pacto internacional derechos civiles y políticos ya regula lo que es el comité aquí le llama comité de derechos humanos y en qué consiste el comité de derechos humanos lo que dice el comité de derechos humanos es que o estos pactos es que todo lo que es comité muchos pactos tienen comité y qué es el comité en este caso de derechos humanos el comité de derechos humanos es el encargado de velar por el cabal cumplimiento de estos derechos o sea los estados tienen que velar por el cabal cumplimiento de estos derechos y qué pasa si el estado no cumple ahí se acude al comité de derechos humanos ya más adelante vamos a ver cómo acudir al comité de derechos humanos porque recordemos que nuestra función es no sólo tener el catálogo de los derechos humanos sino también cómo defender esos derechos humanos en el ámbito interno como en el ámbito internacional y aquí el mismo pacto internacional de derechos civiles y políticos en el artículo 28 nos da la figura del comité de derechos humanos y este comité de derechos humanos es el encargado de velar por el cabal cumplimiento de estos derechos porque el estado está comprometido artículo 2 del pacto el estado está comprometido a hacer valer estos derechos para las personas para las personas que habitan en su territorio entonces qué pasa si no cumplen el comité de derechos humanos es el ente fiscalizador del cumplimiento de los estados esto es en sí lo que habla del pacto internacional de derechos civiles y políticos vuelvo a repetir vale la pena que lo tengan ya sea en papel ya sea en su compu pero que lo leen una leidita a estos derechos que no es mucho porque ya lo sabemos bueno tenemos innato que es el derecho a la libertad de expresión no sabemos tenemos innato lo que es derecho a la vida tenemos innato a lo que es el derecho al honor derecho a la intimidad derecho a la propiedad derecho a la familia no tenemos pero ojo recordar que aparte de la constitución tenemos es mejor fundamentarse también en estos pactos internacionales que son anteriores a la constitución y por eso están en la constitución según dice el artículo 2 de este pacto que los estados están comprometidos a hacer las los postulados legales y si fue hasta posible constitucionales para el compromiso a este pacto internacional de derechos civiles y políticos en este pacto como ya dijimos el artículo 6 regula lo que es el derecho a la vida ahora que es el derecho a la vida el derecho a la vida es en sí es el seguimiento mantenimiento es el surgimiento mantenimiento y desarrollo de la existencia de la persona se protege desde la concepción el tema de la concepción un tema un poquito que va más allá ahorita lo vamos a ver pero el derecho a la vida es el cínico adónde todos los derechos derechos sin el cual no puede existir los demás y eso lo dijo efectivamente el comité de derechos humanos la idea es que no se pueda que el estado no pueda privar a la vida a la vida arbitrariamente y que se garanticen las condiciones para su existencia digna eso es lo que se pretende con el derecho a la vida ahora en este pacto no lo dice así pero el pacto San José sí dice sí dice textualmente que los estados deben de respetar y deben garantizar la vida de los de las personas a partir de la concepción a partir o desde la concepción como lo dice nuestra constitución la constitución fue el año 85 el pacto San José en el año 78 y el pacto internacional de derechos iglesias y políticos del año 66 pero el pacto San José sí agregó esto que se debe de proteger la vida a partir de la concepción ahora la pregunta es ¿qué se entiende a partir de la concepción? yo sé que en su cabecita ahorita en estos momentos redunda aquello de que lo que hemos aprendido que se protege la vida desde el momento en que existe la unión entre el óvulo y el espermatozoide esos ahorita se nos viene en la cabeza y eso es porque eso es lo que aprendimos porque eso es lo que sabemos porque eso lo aseguraron que decía la ciencia y la religión esa es la concepción pero viene un tema importante y esa sentencia la vamos a ver por eso un ratito al final les voy a robar sobre el tema de las sentencias hay una sentencia muy muy bonita que se llama fecundación in vitrio versus costa rica de la corte interamericana de derechos humanos que sabemos que la corte interamericana ya tiene jurisdicción sobre nosotros en materia de derechos humanos y esa sentencia polémica por supuesto no hay sentencia que no sea polémica no hay sentencia que no sea polémica una sentencia va a dar para dos bandos uno que la critica y el otro que la aplaude eso así es usted como futuro juez como futuro magistrado no va a quedar bien con todos no va a quedar siempre hay un bando que lo va a odiar y otro bando que lo va a aplaudir obviamente pero esta sentencia es peor aún la corte interamericana recibe una cantidad de críticas como cantidad de alabos porque toca temas muy sensibles como el asunto de la de la concepción la vida si doña Yuma Leida cuénteme aló si doña Yuma cuénteme doña Leida cuénteme bueno entonces así son las sentencias y esta un poco más porque tocó temas más sensibles involucra temas religiosos y eso es esto es difícil y esta sentencia que un gran grupo le va a tocar porque son sentencias aunque no sean contra el Estado de Guatemala pero si son interesantes aquí a leer esta sentencia me vino a la mente algo que le hace como 15 años de Clau Roxin el que habló cuando 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 hace un estudio de los delitos que atentan contra la vida humana dependiente y vida humana independiente llega en su análisis el que es la teoría de la anidación y cuando estoy leyendo esa sentencia de contra Costa Rica viene a mi mi recordatorio esto que escribió Clau Roxin sobre la teoría de la anidación y efectivamente se dice que hay vida no en este momento del del esperma con el óvulo sino hasta cuando el el embrión se pega al útero de la mujer y para eso pasan 14 días mire que interesante y la corte interamericana en este análisis de la sentencia amplía este tema de la concepción que efectivamente la vida humana se debe se debe de 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 proteger desde la concepción aclarando este tema de la anidación vuelvo a repetir es un tema muy polémico que le causó muchas críticas a a a la corte interamericana pero muy alabado entonces y así nos vamos a encontrar en las lecturas que vamos que vamos a hacer lo más importante es ir ampliando el conocimiento ya muchos de ustedes ahorita mismo pueden buscar en google que es que la teoría de la anidación cuáles son los aspectos científicos veamos la sentencia esta de de inseminación de la fecundación in vitrio hay análisis técnicos análisis científicos que proporciona la corte interamericana de derechos humanos y hablando de temas polémicos cuando hablamos de vida ya sabemos que es de a partir de la concepción pero también la vida finaliza con la muerte y ustedes ahorita están viendo o ya vieron en su derecho penal 2 el homicidio y que dice el homicidio es el primer tipo penal que aparece en la parte especial y dice quien diere muerte a otra persona ahora que es la muerte cuando se determina la muerte y en donde se determina la muerte ustedes ya vieron esto quien diere muerte una persona pero cuando hay muerte cuando legalmente hay muerte legalmente y si es legalmente en donde en que ley lo regula vamos pues que bien que se animó don gustavo cuénteme don gustavo muy buenas muy buenas noches por lo que me recuerdo cuando es cuando ya una persona deja de tener sus signos vitales es cuando ahí ya se produce la cuando ya existe la muerte vaya el tema es que signos vitales sabemos que hay personas que ya fallecieron pero su corazón sigue bombeando o el hígado funcionando es ahí donde se le da a otra persona ahora en donde porque tiene que haber una ley que nos indica cuando hay muerte y en que leyes buena noche licenciado don marlon cuénteme don marlon la ley que regula la muerte está en el decreto 91 96 del año 1996 en el artículo 26 y se regula en lo que es la donación de órganos y legalmente se declara como fallecida de una persona con la muerte cerebral sin importar que todos sus demás órganos sigan en funcionamiento excelente don marlon hombre excelentísimo eso es créanme que es el primero que me responde no sé si será una especialidad suya o es segunda profesión esta o tercera profesión pero porque nadie me ha respondido esto desde hace muchos años incluyendo cuando se mira derecho penal pero eso es don marlon y para el conocimiento del resto de los compañeros efectivamente en la ley de donación de órganos es donde aparece la regulación de la muerte cuando se considera muerte una persona cuando cuando se dé la muerte cerebral habiendo muerte cerebral se declara legalmente legalmente muerte una persona legalmente puede ser para algunos aspectos religiosos alguien me habló sobre la energía y que no sé qué esos son otros factores pero legalmente legalmente se da con la muerte cerebral y para el conocimiento de la inmensa mayoría es necesario saber que la ley de donación de órganos es el ordenamiento jurídico que estableció cuando la muerte de una persona ya tenemos fundamento porque antes del 96 pues créanme que no nos costaba mucho decir se debe muerte una persona pero 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 cuando hay muerte si entran distintos criterios pero ya ahora legalmente ya apareció legalmente guste o no ya legalmente se determinó que se construye muerte una persona cuando se da esa muerte cerebral y se da y tenemos el fundamento efectivamente en esta ley de donación de órganos muy bien don Marlon muchas gracias hablando de estos temas polémicos de que en la vida hay dos temas ahí tres temas pero porque esto se da mucho en las universidades estadounidenses saben que las universidades estadounidenses es de puro debate de pura discusión y el primer día o segundo día clase siempre se ponen temas polémicos y los temas polémicos que van a estar siempre es eutanasia aborto y pena y muerte siempre porque ahí entran los criterios unos análisis profundos criterios y unos a favor o menos no hay una pacificación en esto ¿qué opinan ustedes del aborto y la eutanasia? cuéntenme con toda la confianza al mundo a la que sí que sí que sí que don Randy que sí debería de ser legal todo eso ¿quién más? buenas noches licenciado Mario cuénteme en mi caso por la religión que yo percibo no ninguna de las dos sin embargo va a depender de ciertas condiciones y lo vemos en un sentido jurídico por ejemplo en el aborto en Estados Unidos en algunos departamentos no me recuerdo ¿cómo se llaman allá? una persona que estaba solicitando que se diera aborto por X o Y razón sin embargo eso no está permitido pero tomemos en cuenta por ejemplo una violación una mujer puede sí o no decidir en el caso de la eutanasia pues no sé yo diría que va a depender también de las condiciones en las que vive una persona muy bien muchas gracias don Marlon doña Lisset Álvarez vamos a ver qué opina el sentido de la mujer buenas noches yo vería más viable aquí en el país por lo mismo que decía el compañero la religión y todo eso que está tan arraigado tal vez la eutanasia pienso que sería más factible ¿y el tema del aborto? a mi criterio muy muy personal tal vez en aquellos casos por violaciones a menores no sé ya extremamente pensando interesante don Randy cuénteme yo quiero otra vez yo pienso que es una perspectiva que como dicen los compañeros y se comprende muy bien ¿verdad? que la religión y la sociedad y la cultura impacta demasiado en esta en esta temática ¿verdad? ahora bien creo que también tanto la religión como la sociedad y la cultura también poseen un sesgo y es un sesgo moral ¿verdad? cuando nosotros logramos separar la moral de la ética y viene el aspecto ético como tal vemos que también hay ética de mínimos y máximos ¿verdad? y en esta ética de mínimos y máximos si el valor mínimo sería el perder vidas para que el valor máximo sería que una sociedad se desarrolle porque por ejemplo la eutanasia no la pide un joven de 19 años y tampoco en los países que se ha probado es para un joven de 19-20 años ¿verdad? sino la eutanasia es para personas enfermas y que sobrepasan comúnmente los 60 años de edad ¿verdad? ahora el aborto también viene con la perspectiva de ética ¿por qué? porque el aborto al menos quizás desde mi percepción ¿verdad? no es tanto si solo para una violación si sí o no sino que yo pienso que debería ser general como tal porque yo les soy muy honesto en Guatemala una familia tradicional una familia promedio no tiene una capacidad económica para sostener un hijo y mucho menos si es un embarazo a temprana edad ¿verdad? entonces si no está eso yo diría para que justamente el discurso provida y decir ay sí que la vida se proteja y todo pero si nos damos cuenta que desde el gobierno ese niño va a nacer sin derecho a educación sin derecho a recreación sin derecho a una familia sin derecho a comida sin derecho a vivienda yo pienso personalmente para que una postura provida de traerlo a sufrir ¿verdad? entonces yo pienso que por esto separa aquí justamente lo moral de lo ético moralmente si es un impacto muy grave y muy muy negativo pero éticamente y desde las distintas perspectivas de ética yo diría éticamente es más valio de lo que es moralmente muy bien vamos a ver doña Melary buena noche licenciado yo difiero un poco de lo que dijo mi compañero Randy precisamente porque si quieren evitar todo eso hay un montón de métodos anticonceptivos entonces si difiere un poco de eso en lo personal ¿y qué pasa cuando es violación doña Marley violación de niñas por ejemplo? ahí si no lo vería mal pero si fuera así general como él lo dijo que hay muchas familias que tienen un montón de hijos y todo eso se puede evitar con métodos anticonceptivos ahora el tema de violación ahí si no lo veo mal licenciado pienso que que si sería bueno muy bien doña Shanti cuéntenos doña Shanti y Susana buenas noches yo en el tema de la eutanasia te quiero decir que no son tan personas mayores los que necesitan esta medida que también hay jóvenes que ya padecen enfermedades supongas terminales que están sufriendo verdad y mucha gente no comprende eso hasta que lo vive entonces siento que no difiere tanto la edad no que el sufrimiento de cada persona porque tampoco se le va como a dar a alguien que solo quiere como que está quitarse de este mundo suicidarse no sé creo que también ahí tendría que ser alguien ya calificado para eso y en las violaciones sí concuerdo con la compañera pero también recuérdese que las que viven de violaciones no creo que quieran un niño del violador verdad entonces sería como que ilógico seguir con ese embarazo pero también con todo esto del femicidio está tan liberal eso de que ay sí que quiero abortar porque es mi cuerpo y mi vida pero tampoco es así pues porque sería que hacer todo esto tan liberal y vamos a que tampoco es así pues porque entre más liberales menos se cumplen las leyes por decir Lólica muchas gracias doña Sherly cuéntanos buenas noches licenciado con el tema de la eutanasia yo pienso que debería ser legal por el tema de muchas personas que sufren de enfermedades y sobre todo aquí en Guatemala los sistemas de salud no cuenta con la como decirlo con la capacidad para atenderlos por ejemplo las personas que cuentan con la enfermedad de lupus en Guatemala no hay una asociación para apoyar a estas personas y con el tema del aborto yo pienso que este debería poder realizarse en cualquier caso en el caso de violación y también si la mujer quiere interrumpir el embarazo de forma voluntaria porque recordemos que en nuestro país el sistema de salud es muy está muy atrasado por así decirlo y también que si hay mujeres que no quieren tener hijos obviamente buscan métodos anticonceptivos pero recordemos que estos no son 100% seguros y si una mujer quiere operarse en este país para no tener hijos la mayoría de médicos les piden que tengan al menos tres hijos y si ya tienen estos tres hijos he visto casos de muchas mujeres que el médico le pide la autorización del esposo para poder realizarse la operación ok muchas gracias don Arcelia doña Regina cuéntenos buenas noches licenciado este realmente el tema es bastante complejo verdad es bastante extenso en relación a discusión y considero que eso ha sido más que todo la como el freno que ha tenido el hecho de que nuestras autoridades no logran ponerse de acuerdo y que no se hayan legislado leyes en favor o en contra o que sancionen o veten estas dos posturas tanto del aborto como la eutanasia considero también que tiene mucho que ver el tema de educación de formación en casa principalmente como lo dicta nuestra constitución la familia es el pilar de la sociedad es muy difícil controlar esto porque pueden haber hogares que den una buena educación formación en valores y todo y que formen hijos responsables o futuros actores de la sociedad responsables pero lamentablemente no todos los hogares están en las mismas condiciones por lo tanto la educación que se le brinda a cada hijo o a cada miembro de la familia es diferente entonces sería muy complicado llegar como a un consenso de un modelo a seguir de educación de formación porque cada cabeza es un mundo y al casarse dos personas son dos mundos distintos conviviendo y con diferentes patrones de crianza lamentablemente nuestra cultura nuestra sociedad viene de ser muy machista y salimos del machismo al otro extremo el feminismo de la mujer el empoderamiento entonces creo yo que esa como esa lucha o constante increíblemente sí lucha en que si tú tienes la razón yo tengo la razón como dos personas nos ponemos de acuerdo para formar educar y entonces ahí venimos al contraste del choque de la sociedad es que en mi casa me enseñaron yo viví de esta manera y trae un patrón de educación distinto y el poder ponernos de acuerdo todos para poder legislar y poder hacer un ambiente sano una sociedad sana todavía como que estuviéramos en pañales autoridades y sociedad y nosotros estamos totalmente cada quien jalando agua para su molino tratando cada quien de tener la razón y en realidad buscar el bien común es muy difícil sin embargo es necesario poder legislar leyes en beneficio como usted lo mencionaba caso de niñas violadas que hemos visto casos de niñas de 10-13 años embarazadas que va a ser una niña en esa edad con un bebé haciéndose responsable o haciendo responsable a su papá a su mamá y el Estado no se hace responsable porque tratará tal vez de legalmente perseguir a alguien por la responsabilidad de lo que le hicieron a la niña pero en realidad no se declaró nada son temas que los saqué de colación porque quería escucharles yo sé que no tenemos una postura uniforme pero me gusta y me encantó escucharles una mentalidad ya profesional y me encanta para cerrar esto don Walter Robles cuéntenos si licenciado en mi caso yo siento que aquí en Guatemala hablamos de estos temas como que fueran temas muy simples en lugar de pensarlo solo como es aborto se mató un niño y ajá eutanasia se mató un viejito siento que tenemos que desgranarlos la eutanasia no solo es para personas con problemas por ejemplo cáncer o terminales hay que separar la por ejemplo hay una división de la eutanasia en la que la persona solo se le da el medicamento y él toma la decisión y no está el médico interviniendo hay otras en las que el médico se interviene con lo que decía un compañero no es para jóvenes hay muchas personas que han sufrido ciertos traumas violaciones etc y tienen un cuadro de depresión mayor y muchas de estas personas ya no quieren continuar viviendo ahí empezamos a entrar en un debate de que tanto son dueños de su propia vida y de decidir cuando terminarla para mí siento que deberíamos empezar a hablar también de que tanto poner como un sistema en lugar pongámoslo así para que estas personas puedan ir con un psicólogo o un psiquiatra intentar ver cómo solucionar sus problemas y si consideran que no es así pues que lo terminen no hay una obligación de continuar viviendo pongámoslo así siento que imponerles a una persona a vivir en sufrimiento es triste y algo malo ahora con el el aborto o sea le dejo el debate más que todas las personas gestantes pero si algo puedo decir es que me parece muy hipócrita muchas veces de las personas religiosas que dicen ay sí que los den en adopción pero ojo que no lo adopte una persona que no esté casada que no lo adopten los homosexuales que no lo adopte aquí que no lo adopte allá entonces nada les gusta es solo quiero que ese bebé pongámoslo así no se muera pero como viva me importa poco como está esa ventana a los mil días me importa poco entonces me parece bastante hipócrita de muchas personas pero como le digo si está bien o está mal se lo dejo a los médicos para que decidan cuándo empiece la vida y a las personas gestantes si es una buena o mala decisión excelente don Walter me encantó esto su comentario el tema de la adopción de veras yo voy a un día vamos a tener una sesión de la adopción les contaré mi historia que es muy dramática y muy cruel lo que se vivió en su momento en el ámbito jurisdiccional el tema de la adopción que es muy triste muchas gracias de veras es impactante y me encanta escucharles el conocimiento libera y que mejor discutirlo el tema del aborto pues hay cuatro tipos de abortos ustedes lo pueden analizar y estudiar está el genésico el social el ético y el terapéutico interesante verlo la eutanasia pues también se dice que es el fin para una muerte digna pero es cuestionable también el ámbito religioso porque religiosamente pues se ha enseñado y se mantiene que únicamente Dios nos puede quitar la vida hay que esperar hay que dar la esperanza y eso es complejo cuando ya se mete en el ámbito religioso pero interesante cada una de las opiniones que es es valioso y voy y voy encantado con escucharles pero cerrando esto y con el perdón de los compañeros que querían hablar cerrando esto yo quería robarles unos minutitos muchas gracias por todo para ver cuántos somos en esta sección C no sé si ya me pudieron averiguar cuántos son Buenas noches fíjese que usted nos dijo que se iban a comunicar con nosotros si ya no nos pudimos comunicar yo lo siento pero no sé si pudieron averiguar cuántos somos en esta sección no pero si gusta para el día lunes creo que no sé si el lunes tenemos clase con usted me gustaría porque así tenemos nosotros más o menos cuántas sentencias y de esas sentencias cuántos grupos vamos a aperturar y ustedes por la afinidad es que van a localizar su grupo no se va a imponer nada porque lo mejor es que sea por afinidad ustedes saben cómo se comunican cómo se encuentran y que es importante desde las aulas universitarias aunque yo sé que los encuentros no han sido físicos pero es importante para ustedes tener estos vínculos porque la vida a base de amistades muchas gracias 270 más o menos la vida nos lleva nos lleva a que tenemos que tener amistades y esta profesión mucho más lamento que la pandemia por la pandemia no nos hemos entrelazado y máxime ustedes porque muchas veces esas amistades se empiezan en la academia en la universidad y después vuelven tienen a ser grandes profesionales unidos y tienen que unirse entonces estos grupos pues contribuyen en algo y ahorita me llevo ya una una cantidad y con base en esa cantidad pues vamos a hacer los grupos como dice doña Melary el día lunes posiblemente pues la reafirmemos pero ya con esto yo ya tengo el número de sentencias después se las doy y ustedes ya forman sus grupos después ya me trasladan el nombre de las personas de los grupos y ya quedamos fijos para el segundo parcial así que muchas gracias compañeritos espero que pasen una buena noche un buen fin de semana y nos miraremos el próximo día que es ya el día lunes se cuidan gracias 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 gracias